Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Hoy les voy a enseñar cómo hice estas sombras y aquí paso a paso este maquillaje lo hice para aquellos que tienen los párpados caídos, los ojos chiquitos, ojos pequeños, para ayudarles para que sus ojos no se vean tan chiquitos y así para que resalte el maquillaje de los ojos. Y se los explico paso a paso, así que espero y este tutorial les ayude y ojalá y si les guste este maquillaje. Y pues ahora hoy, este día 10 de junio, es el cumpleaños de mi mamá, así que vamos a ir a cenar más al rato y me quería maquillar así bien bonito y me encantó este maquillaje. Bueno, antes de empezar, si eres nuevo a mi canal, por favor suscríbete para ser parte de esta familia y prenda la campanita para que no te pierdas mis videos. Y déjame un like, por favor, si sí te gusta este maquillaje. Y ahora sí, hay que empezar. Usando el corrector Camo Concealer de Elf Cosmetics, me voy a limpiar las cejas de abajo y estoy usando la brocha plana A4 de Anastasia. Y si quieren ver un tutorial de cómo me maquillo las cejas, les voy a dejar el video en la caja de descripción abajo. Y también voy a usar este corrector como un primer para las sombras, así que voy a aplicar poquito más en el párpado. Y lo voy a difuminar con esta esponjita chiquitita de Beauty Blender. Pueden usar también su dedo o una brocha, como se les haga mejor a ustedes difuminar el corrector. Y a mí me gusta usar el corrector porque cubre lo oscuro, las venitas y lo rojo que se ve el párpado. Y el tono queda todo parejo en el párpado hasta el hueso de la ceja. Después de difuminarlo muy, muy bien. Voy a empezar con las sombras y voy a estar usando esta paleta de She Glam Currently Covering. Voy a agarrar esta sombra de aquí que se llama Kinda Caramel. Y lo voy a aplicar en la cuenca en toquecitos. Entonces estoy usando la brochita de Profusion número ES6. Y lo estoy aplicando en toquecitos y es muy importante porque no sellé el corrector. Si sellé en el corrector está bien si lo aplican en movimientos de un lado al otro así. Pero no quiero que se mueva el corrector y es por eso que lo estoy aplicando en toquecitos. Y lo voy a aplicar desde la esquina interior hasta la esquina exterior en la cuenca. Pueden ver que lo estoy haciendo mirando hacia adelante porque es muy importante tener esta sombra más arriba de la cuenca. Quieren que esté visible. Y como es un tono muy bajito va a ser fácil y rápido para difuminar. Así que lo estoy difuminando levemente con poquito del producto en la brocha en movimientos circulares. Y se está moviendo más arriba cerca de la ceja. Ayuda demasiado si estiro el párpado levantando la ceja. Y si se difumina más rápido y fácil la sombra. Aquí también pueden usar su bronceador o su contorno si lo tienen de polvito así. Cualquier tono café bajito. Ahora voy a agarrar un poquito el mismo corrector de Off Cosmetics. Y usando esta brocha plan otra vez de Anastasia A4. También está esta de Real Techniques. Se llama Detailer Brush. Les voy a dejar la página en la caja de descripción abajo por si quieren comprar esta. Pero con esto voy a empezar a hacer la cuenca cortada. Siempre pongo un puntito arriba de la raíz de las pestañas en el centro del párpado. Y lo miro hacia arriba. Así para empezar la cuenca cortada. Y como le hice también en el otro ojo, va a quedar la cuenca cortada parejo y no un ojo más grande que el otro. Lo importante aquí es que el corrector, la cuenca cortada pues, tiene que estar más arriba de la cuenca para que esté visible cuando estés mirando hacia adelante. No nomás en el párpado, no nomás que quede en la pura cuenca, tiene que ir más arriba. Aquí, como quien dice, estás creando tu propia cuenca. Y si tienen los ojos chiquitos, ojos encapotados o párpados caídos, es importante que esté visible más arriba de la cuenca. Y eso más depende de qué tan grande quieren que se vea esa parte, pues toda la sombra de brillo que se van a aplicar ahí en el párpado. Lo pueden hacer más arriba, más abajito, pero con que esté visible, con los ojos abiertos, pues se va a ver muy bien. Y ahora aquí la esquina exterior del párpado tiene que quedar muy bien difuminado para que las sombras que me aplique ahí también se puedan difuminar muy bien. Así que a mí me gusta difuminarlo con la misma brochita sin tener mucho del producto, eso es muy importante. Con bien poquito que tenga del producto en la brocha, levemente, nomás le voy a hacer así en toquecitos hasta que quede todo bien difuminado. Ahora de la misma paleta voy a agarrar esta sombra de brillo Ice Ice Baby. Y con esta esponjita que tiene en una paleta de rímel, lo voy a mojar primero con mi fijador de Pop Beauty Makeup Magnet Mist. También pueden usar agüita, nomás pónganle ahí sí, poquita de agüita, no ocupan demasiado. Y va a ayudar para que resalte mucho más la pigmentación del brillo y también aplicándolo encima del corrector que todavía sea cremosito. Eso es algo muy importante porque luego no se agarra muy bien del párpado, que el corrector todavía sea cremosito cuando aplica en la sombra de brillo. Y lo estoy aplicando en todo el párpado, hasta el centro del párpado. Ahí lo quiero más o menos difuminado, pero todavía no tiene que quedar perfecto. Pero sí, nomás lo estoy aplicando en la parte interior, hasta el centro del párpado, en toquecitos. Y luego voy a agarrar esta sombra Dear Dahlia, usando también la esponjita, solo que en el otro lado. Y lo voy a aplicar en toquecitos, en la parte exterior del párpado y del centro. Pero como quien dice, nomás estoy cubriendo el resto del corrector. Y luego lo difumino hacia el centro, que quede muy muy bien difuminado con la sombra de brillo. Y eso lo hago levemente. Voy a usar la misma brochita de la esponjita, solo que el otro lado de la brochita. Voy a agarrar esta sombra Mud Pie, es un café bien oscuro. Y solo quiero esta sombra en la parte exterior, arriba de las pestañas. Es como si fuera un delineado, pero no lo voy a extender para nada, nomás lo voy a dejar aquí. Y no lo quiero en la parte interior, porque si tienen los ojos chiquitos, párpados caídos o ojos encapotados, pues no quieren cubrir mucho del párpado de esa parte de aquí. Así que aquí en el centro lo voy a difuminar así. Y lo quiero hasta la esquina exterior del párpado. Y si pueden brincar este paso si quieren, porque no hace mucho la diferencia, pero a mí me gusta tener un café oscuro ahí en la línea esa arribita de las pestañas. Se me hace bien bonito. Y ahora con lo poquitito del producto que queda en la brocha, levemente voy a así como difuminarlo hacia arriba. Y hacia la sombra mate, esta rosita que me puse aquí. Pero levemente así, porque no quiero cubrir esa sombra. Y para las pestañas, no me acuerdo la marca ni el estilo de las pestañas, pero se los voy a dejar en la caja de descripción abajo, ya que lo encuentren. Y se ven súper lindas. Este maquillaje puede ser sin pestañas postizas, por si no tienen tiempo, o nomás no les gustan las pestañas postizas. Nomás enchínense sus pestañas y aplíquense un poco de rímel. Y se va a ver súper, súper lindo el maquillaje. Y luego me voy a aplicar el delineador negro de LA Girl en la línea de agua para no dejar un espacio ahí bien vacío. Y siento que sea así súper lindo alrededor de los ojos oscuro. Voy a brincar el paso de la sombra en la parte de abajo. Ahí no quiero nadita más que rímel en las pestañas. Y me voy a aplicar el de She Glam. No tanto, pero para que se noten poquito las pestañas de abajo. Y así quedó el look completo. Díganme en los comentarios qué es lo que piensan. Y yo me puse esta la realidad. No sé si me voy a ir con esta blusita a la cena. Pero con este labial sí queda bien bonito con las sombras. Y con este labial, este maquillaje queda con cualquier color de ropa que te vayas a poner o de labial. Morado, café, rojo, rosita. Depende de qué blusa te vayas a poner. Yo escogería el labial. Pero sí, a ver qué me voy a poner más el rato. Pero si vieron este video hasta ahorita, por favor, dejénme en los comentarios un emoji de un pastelito para el cumpleaños de mi mamá. Y si quieren, díganle feliz cumpleaños a mi mamá Tere en los comentarios. Eso me daría mucho gusto. Y pues yo luego les enseño los comentarios a mi mamá. Pero sí, muchísimas gracias por estar aquí. Ah, casi se me olvida, pero les quiero mandar saludos. El primer saludo va... Oh, hi, buddy. Oh, ok. Hello. Ok, 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 ok. El primer saludo va para... Y ya son todos los saludos para el video de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por dejar sus lindos comentarios, por suscribirse a mi canal y por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Si tú quieres un saludo en el próximo video, lo único que tienes que hacer es suscribirte a mi canal, prender la campanita y decirme en los comentarios si quieres saludos. Y si eres nueva, dime en los comentarios que quieres saludos. Y te mando saludos en el próximo video en español. Y si quieres, dime de dónde eres. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero con todo mi corazón. Y los veo en el próximo video. Bye.